Hola gente, comenzamos el día, hoy ya tenemos una reunión con unos amigos, con gringos, así que para allá vamos. Me encontré con alguien, ustedes la conocen, ¿cómo estás? Hola, bien, me da vergüenza. Vamos a ir a tomar desayuno, ya pues nos vemos más rato, tenemos que ir a la reunión con los gringos y estamos tarde. Ok, tengo que encontrar a la gente, pero me dicen que en orgánica, un restaurante, obviamente no lo conozco, pero tengo que buscarlo aquí porque dice que está en el polo. Saga arriba. Vamos a comer pollo esta vez, ¿no? Bueno gente, estoy ahorita en la iglesia Camino de Vida, esto es el servicio para los adolescentes. Eso pasa aquí en Get Up, vamos a hablar con uno de mis amigos, ¿no? Que está por allá, así vamos a conocerlo. Que les dejo, él va a hacer el vlog esa noche, así que... Ah, ¿ya está grabando? Ya está grabando, ya. Hola. Ahorita no puede. Oye, pero eso me está. Sí, está. ¿Qué estás haciendo? Ay, ¿cómo está? Bueno, estamos acá con unos amigos, vamos a ir a comprar algunas carnes, algunas cosas para nuestra parrillada, así que ya, ¿no? ¡Vamos! 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 Buenas noches ¿Dónde estás grabando? ¿Dónde estás grabando? ¿Dónde estás grabando? ¿No? ¿No quieres el pollo? ¿Y por qué la panza es mi lado? ¡Una de aquí! 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 ¡Una de aquí!